Primero que nada, preséntate para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy Marco Antonio Penagos. En la etapa de audiciones me llamaron Marquito el de las Lentejuelas. Exactamente. Y bueno, hiciste un... ¿Cómo definirías el acto que presentaste la primera vez en tu primera audición? Pues quise presentar una versión bastante tradicional. Circense tradición. De aros. Sí, de hula hoops. Exactamente. ¿Y ahora qué nos traes? Lo mismo, hula hoops, pero ahora voy a girar muchísimos. Y bueno, trato de... Hice este personaje con la intención de innovar. Me encanta crear vestuarios, diseñar maquillajes. Fue bastante complicado, pero siempre trato de plasmar lo que siento. Entonces, desde la audición pasada, me sentí como con mucha responsabilidad sobre el programa. No podía dormir, entrenaba todo el tiempo. Entonces, me sentía loco. Entonces, por eso hice este personaje como medio locochón, porque es como me siento en este momento. Es como un villano de James Bond. No es como el cuate que va a gritar arriba del avión, voy a destruir Estados Unidos. O sea, una cosa así. Pero eso es lo que hace un artista, tratar de superar su actuación pasada. Esa actuación y esos aplausos quedan en un boleto que se vendió, en gente que fue a ver, y tienes que superarte cada vez. Entonces, yo recuerdo una frase de Liberache, el pianista, cuando le dijeron que por qué su piano ahora tenía diamantes, que si no era exagerar. Y él dijo, señor, soy artista, cada vez tengo que hacer algo mejor. Así es, así tal cual. Y lo has hecho. Por lo menos de entrada impactaste. Sí. Gracias. Sí, entraste y llamaste muchísimo la atención, presencia en el escenario. Muchísimas gracias. Pues estamos listos para ti. Mucha suerte. Gracias. Con mucho amor para todos ustedes. Hagan sus sueños realidad. Eso. Muy bien. Muy bien. Ojalá y todos los artistas que se han presentado en este escenario, lo hicieran así. Sí. Esto se nos pasó rápido porque a veces, cuando, no a veces, cuando lo estás pasando bien, tres minutos vuelan. Y cuando lo estás pasando mal, son tres minutos, fue el agua. Ups. Y a veces hay artistas que nos hacen sentir que estamos bajo el agua. Sí. Porque nos aburren, porque nos aburren tremendamente. En este caso, nos fascinó, por lo menos lo hablo por mí, fue increíble ver esto. Este es un número de los que me gusta ver en este programa y que me hacen sentir que vale la pena estar aquí audicionando artistas. Gracias. Gracias. Me hace muy feliz escuchar eso. Gracias. Gracias. Ya no hay dorado. Bueno, mira, toda la gente que te hizo daño, tiene que ser la fuerza para que tú crezcas como artista. Claro, de eso se trata la vida. Nunca nada aquí va a ser perfecto. No. Este es un viaje para aprender. Exactamente. A mí una vez me, a mí, yo me lleno de brillos porque en un momento de mi vida, mis inicios, me hacían ponérmelos para burlarse de mí. Maripozón, estrellita. Y ahora me los pongo con mucho gusto. Cada vez que salgo a trabajar, los tengo en una especie de salero y me lleno de brillos porque, porque es magia. Exactamente. Tú eres magia. Te voy a decir algo. Aunque no los usaras, igual brillarías. Así es. Así es. Sí. Yo quiero decirte, hoy soy juez invitado, pero quiero verte en la final. Yo voy a estar tan pendiente porque además me fascina el programa y lo he visto desde el principio, pero voy a estar tan, tan metida en mandándote toda la mejor energía porque tienes muchísimo talento. Creo que como ser humano tu talento es todavía mayor y dentro de todos esos aros hay una luz que tú emanas que va mucho más allá del talento que tienes, de lo que has aprendido. Y creo que todos sabemos que en alguna etapa de nuestra vida no la hemos pasado bien y que eso nos da fuerza si sabemos emplearlo de una manera inteligente para poder realizar nuestros sueños, como dices tú, y poder rebasar una meta tras otra. Y tú lo has logrado el día de hoy. Esto fue hipnotizante y tú tienes algo que también atrapa. Muchas felicidades. Que sigas brillando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.